Todos ustedes son parque y flaude, que les molesta que no me vaya a amar. Hemos prendido abusando del reto, somos muertos y talentos, no hay que bailar. Estoy aquí haciendo canciones, dírenme, dírenme. Estoy aquí porque yo tengo talento, dírenme, dírenme. Estoy aquí haciendo canciones, dírenme, dírenme. Estoy aquí porque yo tengo talento, dírenme, dírenme. Cuando ya me voto todo se complica, yo sé que te duele, yo sé que te pica. Que tú te lo traigas pero no mastigas, dejando cubitas dándole a la cinturita. Mira lo que quieres que siempre dispongas. Cuando te comas te fomas, yo sé la maldita, tu mamita es una bomba. Estoy aquí haciendo canciones, dírenme, dírenme. Estoy aquí porque yo tengo talento, dírenme, dírenme. Oye que me tiras pa' ponerme más violento, oye que me tiras pa' ponerme en mi momento. Tú me conoces ya, pregúntale lento. Yo soy el tentazo, quieren coger mi puesto. Oye que yo soy de la caliente, tú sabes que me pongo. Ando más fuerte, ando con mi combo. Las tifladeras con mongos, que si te pillamos, con nosotros va a tocar el fondo. Te fui yo con los chamacos de talento. Que no sé de que me aflojan y enderezan. Que la gente vea quién está primero. ¿Dónde somos sus dolores de cabeza? Oye chamaco, gente locura. Porque con nosotros no se baila en puya. Bajo en pojo pa' que llamas tía el que se. Bajo en pojo pa' que llamas la patrulla. Estoy aquí haciendo canciones. Talento. Dírenme, dírenme. Esto se llama talento. Estoy aquí porque yo tengo talento. Ahora voy a jugar a Soto. Dírenme, dírenme. Ahora caminar a Soto. Oye que yo tengo motivos pa' quedarme fijo. Porque yo soy tu papá y tú vas a seguir siendo mi hijo. Estoy aquí haciendo canciones. Dírenme, dírenme. Estoy aquí porque yo tengo talento. Dírenme, dírenme. Ustedes son patas y flores. Que le molesta que no me vaya más. Yo sé que te duele a ti. Estamos prendidos abusando del reto. Vamos. Somos muy de talento. No hay que parar. Oye mira, 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 mira. Oye. Champion Pluma. Con el tentazo. Es a los Yuma. Te pasamos el brazo. No son Night ni Jordan. Solo Puma. Power Records. DJ Electro. Nos ponemos locos. Nos ponemos cuentos. Nos ponemos cuentos. Nos ponemos cuentos. Vamos. Yo tengo canciones. Seguí chiquitito. Vamos. Seguí chiquitito. Vamos. Seguí chiquitito. Estoy aquí porque yo tengo talento. Talento. Dírenme. Talento, talento. Jump, jump, jump.